Del total de 14.230 licencias que vencen este mes de septiembre, aún faltan por renovar 3.973 documentos, mismos que a partir del 1 de octubre ya no tendrán validez. Desde Educación Vial se recuerda que el trámite de renovación se puede gestionar, con cita previa en cualquiera de las 13 sedes con que cuenta la Dirección General de Educación Vial en todo el país. En la zona sur están ubicadas en San Isidro del General y en Río Claro. El horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante aclarar que al momento de obtener la cita, el interesado debe contar con el pago por conceptos de renovación, máximo 10.000 colones, debe estar al día con la cancelación de multas o que la misma esté en proceso de impugnación y contar de 0 a 5 puntos acumulados por infracciones. Caso contrario, contar con 6 puntos o más deberá aplicar un curso de reeducación vial o recuperación de puntos para poder renovar. Asimismo, el día de la cita debe portar el código del dictamen médico vigente. Tiene 6 meses de validez a partir del día que el doctor lo emite y el documento de identificación vigente y en buen estado. Con los requisitos correspondientes completos, el nuevo documento se entrega de inmediato. Se recuerda además que la ley de tránsito permite que este documento sea renovado hasta 3 meses antes de su vencimiento, es decir, a la fecha se pueden renovar las licencias de lo que resta de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, por lo que se hace un llamado a las personas que conducen para que aprovechen este plazo y realicen el trámite con tiempo, de manera que eviten exponerse a una multa de 23.488 colones por conducir con su licencia vencida o dificultades mayores en caso de situaciones como un accidente de tránsito. Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio para realizar este u cualquier otro trámite en las oficinas de educación vial en todo el país. Además, se solicita portar lapicero y respetar los sitios demarcados para mantener un distanciamiento físico seguro entre las personas que visitan las sedes. Gracias. 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 Gracias.